Tengo una pareja aquí, el T32 Voy a dar una media vuelta ¿Está escribiendo? Eso es lo que pone en el estuador de 25 Ah, no lo sé, porque Ya te digo, solo veo los nombres de los carros Esto Ya llega un punto en el que me datan igual todo Ha desactivado hasta el chat Sí, lo tengo desactivado Qué buen carro es el ST-A1 Qué buen carro es, me encanta Ese era el que quería encontrarme yo Espera, que el T32 nuestro Madre mía, le voy a Le voy a meter No te calientes tan rápido ya, tú, nene Le sale el T32, solo me mira a mí ¿Quién les está pegando a estos por detrás? Y por comerme un tiro y subir, eh Yo también Pero es claro, eres muy arriesgado Estás ya Arriba, ¿no? No, 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 no Porque me voy a comer un triple tiro Olvídate Te comes un triple tiro, eh Están desprevenidos, me he comido uno Como no, la Arti cerrando aquí Vale, ya más o model de aquí Mira el KV2 Qué buena protección me va a dar Panamericano, pim, pim Hay una 25 hasta en este campo Buenísima Escapotable Vale, cruzo Acusto, estoy yo contigo No Permatrack, llevaos el VK Venga, ponte bien Ya está, quita, atrás, atrás Tira atrás, tira atrás, tira atrás Estoy yo, tira atrás Tira atrás, ya está, joder Estoy yo, tira atrás Y no quiero gastar el KV2 Baste, la cosa era matarlo Archie dispara y le salgo Ahora Me venía de puta madre KV2 Menos mal ¿Cuánto es T30? Nada, 25, nada Mira, sigue disparando, bajo Ah, no He visto yo que un T32 ha matado al T25 Y ha sido nuestro T32 Por eso he salido Ahí va, Dios Creo que la he liado 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 No, no, no Bajo, bajo, bajo Estoy OP Y como bueno P Puedo bajar por donde quiera Las leyes de la física No me afectan Lerfeado 450 Tienes que meterle un máximo, ¿no? Si no, no te quedas a gusto Tienes que matarlo tú, ¿eh? Sí, sí Va hacia ti Va hacia ti No le dispares No le dispares No, no, no Paso de él, paso de él O sea, lo peor es que va hacia mí, tío O sea, va hacia ti Paso de él No le disparéis Espera, me pongo ¡Oh! Pues no le dispara a posta Me cago en la leche Me da rabia Que se lo lleve la Artic Mira, 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 mira Oh, perfecto Buena Lo mejor es que ha fallado Lo mejor es que ha fallado Oh, 3500 de daño Qué malo es el El T34-3 ahora Malísimo Yo es con el que más farmeo ahora mismo Con diferencia Lo voy a vender, no me gusta Tampoco Primera clase haciendo 3500 de daño Y... 6200 de base Venga Vámonos 5200 de base Agents Agents ¿Al 일 ay? Agents 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 ¡Oh!